Él se quiere en mi hogar pa' Miami Y tomarse un tequila con papi Él se quiere invitar a mi party, no Él sonríe aunque no entiende nada Yo le puedo dar clases privadas Y un par de besitos en la cara, no Está fascinado, embobado Enviciado, bien enamorado A él le gusta que yo la vea en el oído Que diga cositas que nunca le han dicho El último ideal en el lío que se ha metido Con esta loca que ha conocido Ahora baile las canciones que me gustan Y la salsa dice que ella no la asusta Ha vivido toda la vida sin azúcar Conoce a Celia Sinipa, Cuba Yo contigo voy de enfrente Y te voy a hacer leal hasta la muerte Que él le gusta, es evidente En su cara se lo veo claramente Está fascinado, embobado Enviciado Este niño está bien enamorado A él le gusta que yo la vea en el oído Que diga cositas que nunca le ha dicho Él no tiene idea en lo que se ha metido Con esta loca que ha conocido Ahora baile las canciones que me gustan Y la salsa dice que ella no la asusta Ha vivido toda la vida sin azúcar Conoce a Celia Sinipa, Cuba